Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. Julio Galarza Castro, presidente municipal de Tepecuacuilco de Trujano, supervisó la construcción de cuartos adicionales gestionados ante el programa del gobierno federal, los cuales se realizan con mezcla de recursos con el gobierno que preside y con la intención de elevar la calidad de vida de los tepecuacuilquenses. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.